qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas bueno gente hoy les traigo un vídeo un poco diferente y les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito y le han dado like a los vídeos últimamente ya que he estado subiendo bastante el canal últimamente he estado subiendo vídeos lo más pronto posible y bueno hoy les vengo a hablar de tres páginas que son tres shitcoin la verdad con tres coin de mierda pero que pueden subir un poco y nos puede dar una buena rentabilidad una de ellas es save galaxy el un gate que acaba de salir hace muy poco y save moon la famosa save moon que ha dado mucho de calor últimamente bueno gente primero que todo antes de invertir en estos proyectos les voy a enseñar algo y es que pueden ver cuántas personas tienen esta cripto moneda en su cartera comencemos por el long gate que es la más pequeña de las tres que acaba de salir hace muy poco y tiene 18 mil personas en su cartera esta moneda aún tiene muy poca información no tiene market cap no tiene capitalización tiene redes sociales así que puede ser una posible scam o puede ser que simplemente apenas está saliendo y por eso no tiene mucha información su token la página no se ve tampoco muy muy bien tiran un un tweet de leon mus que quería que le hiciera un toque me parece y de la de la usabilidad tiene prácticamente lo mismo que 6 que es 6 moon y 6 estar y que la verdad es más de lo mismo parece ahí como que quieren salvar a personas están planeando dar donaciones a ver un token con un propósito esto está ocurriendo todavía está en proceso estamos planeando agregar un sistema de donación directamente vinculado para ayudar a los niños hambrientos en los países pobres de este grupo de donaciones controlado por ellos donde algo el un gate para ayudar a alimentar los necesitados la verdad está bueno eso si es real bueno estaría bueno que ayuden a personas ahora vamos con 6 galaxy que también es bastante nueva no apenas tiene como cuatro días en el mercado tiene exactamente lo mismo que 6 moon lo que la gente está esperando de 6 galaxy es que de la subida me parece que tuvo 6 moon aún esto no es mucho porque la subida de 0 a 1 es muy poco aunque parezca un varias gráficas la verdad es que esto no es movimiento real un movimiento muy muy bajito muy poquito así que habría que esperar un poquito que esta moneda se mueva un poco más y y de algo de movimiento por ahora lo que es elongate y 6 galaxy con proyectos bastante pequeños el safe galaxy tiene 11.000 personas tiene menos que elongate a pesar de que a pesar de que tiene más tiempo o safe galaxy que elongate así que puede ser que esta moneda tenga mucho de que hablar en estos días pero tiene más información tiene el market cap tiene su página web tiene todas sus sus páginas de redes sociales hasta mucho más informada pero me imagino porque tiene un poco más de tiempo que elongate me imagino que en su momento esto también lo actualizarán y ahora vamos con 6 moon que es como la mamá de estos proyectos ella tiene 150 mil personas esta moneda en su cartera es realmente muchísimo ya tiene un market cap gigante de 380 millones y 380 millones no sé qué tan bueno sea este proyecto pero la verdad es que está mejorando su página la mejoraron la actualizaron estuve cuando la página no la habían actualizado y se veía exactamente como ésta así de cutre y ahora se ve mucho mejor realmente se ve que el equipo está trabajando bastante y tiene su hoja de ruta bien pre terminada ya está el coin market cap ya está en el coin gecko ya el save moon realmente está mucho más hecho pero claramente tiene más tiempo así que entre las tres actualmente la mejor es esta pero como vemos estos son proyectos muy nuevos pero muy nuevos aún no podrían tener competencia tal vez save moon podría pelear contra ogge pero bueno ogge tiene otra mentalidad y otra cosa diferente de juegos y este tipo de cosas pero bueno gente espero les haya gustado esta comparación y la información de esta nueva gecko moneda elongate porque es muy nueva nada más tiene muy poco tiene por ahí dos o tres días que salió y ésta también tienen cuatro días la única que si es bastante ya famosa es save moon y que ya la verdad tiene muchos holder y tiene mucha gente invirtiendo en esta moneda gente espero le haya gustado este vídeo también le recuerdo de que esta cripto moneda las pueden comprar por campan que y swap a ver si les voy a enseñar rápidamente cómo se compra muy difícil colocan la moneda con la que quieren manejar bnb o la que quieren o bcd a da bueno y aquí tienen que colocar 11 en esta ruedita pues si no no van a poder comprar también recuerden que estas son cripto moneda bastante riesgosas de invertir que probablemente pueden perder su dinero así que si lo hacen inviertan muy poco o el dinero que estén dispuesto a perder así que gente también les voy a dejar acá unos airdrop hay airdrop aquí en la página aún están activos y capaz le puede interesar alguno más que todo este de 50 dólares que le había dicho que ya no es de 50 dólares ahora de 500 dólares subió la moneda de estas que estaban dando y está bastante bueno eso gente pero les haya gustado el vídeo me despedido por ahí dos tres veces y adiós